bueno pues había algo no sé que mandó a traer feliz se le durmió a la pata por haber celebrado un poquito tal vez no lo grande pero humildemente y ese y ese pepino y ese pepino mandó a traer un pepino solo para vos o sea usted fue a traer los antojos o sea él es el mandadero a corazón estaban buscando cuchillo no daba yo y nosotros ni sabíamos por qué andamos buscando cuchillo si solo quiere tu hermanito también dice pepino agarro un olorcito y muchas gracias muchas gracias y ahí está cuéntame la pregunta qué a ella se lo va a regalar ¿qué le vas a regalar a tu sobrino? ¿qué le vas a regalar a tu sobrino? ¿qué le vas a regalar a tu sobrino? solo un zapatillo un zapatillo un zapatillo literal de uno pues solo uno o sea un par pues un par de mulas solo uno decíle a tu papá que te lo abre abríselo un par de mulas y un par de zapatos si es nena vestiditos si es varón en su pantaloncito pues por el momento no sabemos qué es pero ya malamente pues hay que exceder hay que esperar hay que esperar un poco después es que estoy grabando aquí pero no te da náusea la coca nada no no te hace mal tomar mucha coca no pero así como tomó ahorita ella no va a tomar cada rato porque si no le va a salir con infección el bebé lo bueno que Lelía le está pelando su pepino ahí Lelía está pelando el pepino se tiembla la mano un poquito tiene los nervios mucho nervios mucho nervios mucho nervios mucho nervios el bebé 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 ya Lelía no sabe cómo pelar el pepino usted sí sabe no la Lelía pero él lo quiso pelar el otro no sabe pelar pepino Lelía no lo dice no no como te lo ha pelado Lelía pero lo importante es que él está ayudando a pelar pepino sí, eso es lo importante eso es lo importante es que se eche la mano él es el caballero pues él tiene que pelar pepino ¿no? sí ese es el caballo la dama la dama lo bueno es que todos están disfrutando no se no se no se aguevan aquí dos meses pero tú están dijo Lelías sí Dios yo como quedo bien dormida ah por eso no sientes así nos dijo Lelías ese día rompe no rompe cuando hay mucha agua nos está coliendo maíz fácil ay no fue tamal de olla el tamal sí el tamal sí tira el pedo de lío ¿no? sí es cierto 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 y en eso le dan como un cuevo duro es cierto es cierto ay bueno el día donde aquí de noche dan miedo están solitos uno vamos a ver está acá van al baño los dos o uno los dos los dos porque si no hay Dios la puerta pero no te ilumbre con el foco ajá bueno no si tienen que comprar tienen que comprar un sufoco, porque aquí no hay todavía, a ver, no hay todavía, pero te llama la atención de comer así limón, ya no sale va, por fin le jaló el día y noche, cada minuto, cada segundo, y está peligroso, mañana está oscuro, una vez que venía yo como las 3 de la mañana de afuera, ahí va el para allá, y de donde venía usted a las 3 de la mañana, de donde venía usted a las 3 de la mañana, a la gente que sabe, a la gente que sabe, a la gente Tengo reclame Dice que todavía no me había conocido Para no haber problema No, es que yo voy a decir Mataba ya Yo no la he conocido No la he conocido Otro mal va a volver a decir lo mismo Para decir que no me haya conocido Ahorita le está haciendo el oito Para achar los taqueritos Me imagino para eso lo mando a traer Ahí me da la mitad Le está diciendo Más que todo el día le está cumpliendo El antojo al humano y a la mujer Ya le salió agua Con eso es suficiente Bueno, en mi pensar A mi solo me gusta el pepino y el taquerito ¿Hay alguno leche a limón? Sí, hay alguno sí Y chamoy, chamoy Ahí ya digo yo Y enrique con chamoy y limón Metele taquerito adentro Sí, te lo comí Ya que eso quería ella, pues hay que dar Sí Yo no lo tenía agarrado Están peleando ya ¿Ah, viernes? Ay, Dios Son antojos de tojas Para los otros que no tenemos aquí ahorita Para estar comprando Para estar comprando ya También se me hizo agua en la boca ya Eso no se vale Era antojo de ellos, antojo mío también Sí, se le antoja a uno Lo que es el pepino y el taquerito Se le hace agua la salida Hasta Elías va a comer porque él también tiene antojo El alombre jala tampoco El alombre El alombre ¿Está bien? Sin casaca que... ¡Adiós! No, o sea, el señor y dijo adiós. No, el señor dijo adiós. Pero ahí le respondimos. ¿Quieres más golosina? ¿Para la calle te comiste su uno? Está bien, está bien contenta ya el día de tu brazo de pepino. Ya no cabe ya. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, yo no. No quiere comer el antojo de su amorcito. Hay de aquí que lo termine ella. ¡Vá, dele su agua! El Elías puede estar contenta. ¡Vamos! ¿Está bien? ¡Mamí!